Esta casa móvil es la escena de un atroz crimen. Todo comenzó cuando una menor de 12 años, deambulando en una carretera rural, fue asistida por un conductor que le dio parte a las autoridades. Esa jovencita es increíble porque se necesita valor para hacer lo que hizo, dijo el alguacil del condado de Talapusa. Y es que el adolescente con huellas de tortura reveló que el sospechoso identificado como José Paulino Pascual Reyes, de 37 años, la violó varias veces durante la semana que la tuvo atada a una cama drogada con alcohol. Ella se liberó mordiendo las ataduras en sus muñecas. Tras el testimonio, Reyes fue arrestado y varias agencias descendieron sobre la casa móvil. Ahí localizaron dos cuerpos en estado de descomposición, dijo el alguacil, confirmando a Noticias Telemundo que se trata de Sandra Ceja, madre de la sobreviviente, y del hermanito, que tiene menos de 14 años. Sandra murió sofocada con una almohada y el niño falleció por una golpiza propinada por el sospechoso, quien era el novio de la madre. Hoy José Paulino Pascual Reyes fue imputado de cargos a través de un intérprete, dijo el alguacil, pues Reyes, originario de México, no habla inglés. José fue deportado anteriormente por lo que se encontraba en el país en calidad de indocumentado. Sandra y sus dos hijos, también mexicanos, llegaron en 2017 y estaban a la espera de la resolución de su caso de asilo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!